En esta nueva entrega la experta en tips de belleza nos hablará sobre el procedimiento que se debe realizar con uñas acrílicas y el cuidado adecuado que se debe implementar con las mismas. Ella es Alejandra Moreno. Bueno, siempre se debe deshidratar la uña, antes también de colocar, sean las esculpidas o sea la técnica de acrílica sobre extensión, se debe revisar la uña, saber cómo viene, si ya viene enfermita, cuando hablo de enfermita es que de pronto traiga hongos y así pues saber qué técnica podemos usar, sea la esculpida o sea la extensión. De igual manera todas dos se pueden usar, ya es preferencia del cliente. En esta temporada de mitad de año las mujeres quieren experimentar procedimientos nuevos en sus manos que beneficien el crecimiento de sus uñas. ¿Cómo se logran estos beneficios en las uñas en acrílico? La experta nos cuenta. El acrílico pues viene siendo una tendencia en este año, pues porque puedes lucir las uñas largas muy fácil, pero debemos tener en cuenta que si no se da un buen procedimiento pues altera la uña natural y pues eso es lo que no queremos, ¿sí? También porque le podemos dar la forma que queramos, cuando alargamos la uña, ya si la persona la quiere cuadrada, si la quiere ovalada, si la quiere punta romana, triangular, o sea toda la forma que la persona la quiera se puede hacer a través de la técnica acrílica. Las acrílicas pueden durar de dos a tres meses, ¿sí? Porque la uña natural va a ir creciendo. Entonces ya llega un momento en el que ya tenemos que retirarla y cubrir la natural o si ya podemos lucir la natural sin ningún problema, se empieza a lucir. Cabe resaltar que este procedimiento cuenta con una duración de aproximadamente de 20 a 30 días en las uñas. Al pasar este tiempo se notará el crecimiento de la uña natural y se deberá retocar para continuar y lograr un acabado único. ¡Gracias! ¡Gracias!